Que se nota toda la banda, allá, en la Unión Americana Súbele para acá Dale que se baile bonito Hoy se lo quiero dedicar A toda la banda sabrosa, a los construyentes A esa plana, a ese cotorrito, el mosco nicho Para Nalo, el coche, para el toti, el cotorro Para Tierno, toda la banda sabrosa A San Diego Dale mi rey Mira que chulada pa Dedícaselo a mi carnalito el choy Sintonizalo a Fleximanía República Sonidera Y todos los bailes en las ganas Échale papá El Guapo TV Baila La gronza Hoy se la quiero dedicar A los reyes del rito, sí señor Para mi amor Lupita Y las princesitas Avilés Y la pequeña Para el hermanito Johnny Para Andy Corjito Y el famoso Chignet Toda la caja de producción es J.D. Échale papá Música Mira que bonito La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Grupo Casigo Ay no más Mira que chulada pa Ahí es Que se baile con sentimiento Que se baile con sabiduría Dale pareja Música Música Mira que chuladota mi rey Música Ahora Música La nueva generación se la está llevando Música Baila, goza, baila, goza Música Toda la mano en la monosal Música Hay más Música Música República Solidaria Música 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 Carajo Señoras y señores Estamos continuando hoy